¡Hola a todos! Soy Wishi, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un haul de Shein. ¿Os queréis saber el vídeo? Lo primero, antes de empezar, os quería dar las gracias por los mensajes que me habéis enviado. Como sabéis, estoy con COVID. Hoy me encuentro mejor, entonces me maquilla un poco para grabar el vídeo y salir un poco ya de la cama. He estado unos días con lo que es el COVID, respirando mal, sin voz, con muchos mocos, muy mal cuerpo. Pero ya hoy me encuentro mejor y digo, voy a grabar si me veis con peor cara de las habituales que todavía no estoy al 100%. Pero bueno, ya dejando esto y daros las gracias, vamos a empezar. Mira, he comprado algunas cosillas en Shein, las compré como hace tres semanas, pero entre que llegan y que he estado mala y no he podido grabar, pues nada. Ya en mi casa una semana y media por lo menos. Pero bueno, yo la voy a enseñar porque son casi todo cosas de playa, para bikini, etc. Bueno, vamos a empezar. De la marca Shein, a mí realmente lo que más me gusta es la ropa de baño, porque prácticamente tiene la misma calidad que la de otras marcas y tiene un precio muy, muy bajo. Entonces, desde el año pasado ya prácticamente todos me los compro en Shein, no los compro en otras tiendas porque son iguales y tienen un precio muy reducido. Bueno, voy a empezar a enseñar el primero. Este es de serpiente, creo que es. Los he pedido todos en la talla M, me medí antes de hacer la compra y en todos meses en la talla M. Pero he de deciros que aunque todos pongan las mismas medidas, realmente no son iguales. Hay uno que es un poquito más pequeño y tenía las mismas medidas. Claro, para que hagáis una idea, este suelo tener una de la 38. Me he cogido este, mirad. Os enseño. Ahora después, abajo en la descripción podéis mirar la información del artículo por si lo queréis comprar. Sabéis, me gusta mucho este tipo de estampado. Lo puedes ponértelo al cuello o aquí atrás. Y la braguita compañera es esta. Eso sí, las braguitas de Shein, os informo que son bastante reveladoras. O sea, son pequeñitas. Y eso, que lo sepáis, que no es una braguita grande. No, 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 esto es pequeñito. Un momento, os digo el precio, que este creo que lo compré rebajado. Este costó, a ver, este costó, bañador, bikini harder de color rosa. Pagué 3,30 por el bikini. O sea, súper, súper, súper barato. Por 3,30 euros el que vivo en Madrid, casi que es en 6 más 2 cafés. Vamos con el siguiente. Chicos, perdonad pormigo, porque todavía no estoy a 100%. He tenido un poco de parado porque he tenido un ataque de todo. Bueno, os muestro otro bañador. Este es diferente. Este es un poquito más caro, pero que tampoco es un precio de sorbita. Vamos, que es que lo de Shein. Yo ya miro los de rebaja porque es que me meten 3,30 euros. El precio era de 4 euros, pero yo tenía un código del 15% de descuento. Como sabéis, hay un montón de influencers que tienen el 15%. Y luego si gastas a partir de tanto es un 20 en códigos que te salen en la web. Pero yo digo, yo no he comprado tanto. No he gastado, pero lo diga, muy poco, 20 y algo, 30 euros. O sea, muy poco. Os muestro este. A ver, este es aquí rosa. Con cuerda. También, no sé si lo veis por aquí, es la talla M. Que esto corresponde a una 38 y me queda perfecto. Le digo, la calidad es muy buena aquí como terciopelo y brillantito. Y os enseño la braguita compañera. Lo que os he dicho, las braguitas de talla no son pequeñas. Quizás la braguita me hubiera quedado mejor una S. Pero, como veis, son bastante sugerentes. No se transparenta, que me lo he probado. No se transparenta, pero son las braguitas pequeñas porque es que son así. Y, si veis, viene todo con la lentejuela y es terciopelo. Este no estaba tan baratito, es el gato que quiere entrar. Este, lentejuela, 6,59. Es lo que me costó. Si veis por aquí el gato pasar, es que está intentando comerse los bikinis. Darme un momento a ver si lo puedo mover un poco al gato y que me deje seguir grabando. Os muestro ahora el siguiente bikini. Mirad, este es también la talla M, pero este es más pequeño. Estos bikinis son los que llevo para el postureo, que no son para nada. Para nada yo me compro bañador. Mirad, es como tipo la sirenita. Tiene aquí una cuerdecita. Es dorado. La calidad muy buena. Digo, de Shein lo mejor para mí son los bañadores. Las prendas de baño para mí es lo mejor que tienen. Y aquí tenemos la braguita, que la tengo que poner bien, que se ha salido por aquí. Lo puedes ajustar, poner a tu gusto. Mirad. Hasta aquí, movida un poco. Y así es. Es que se abre, lo tengo que cerrar bien. Y aquí está Wisi intentando comerse el bañador. Un momento, Wisi. Ay, 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 que no me deja. Mirad, es así doradito. Y la parte de arriba es preciosa. Se queda muy bien. Lo único que este, la parte de arriba, viene un poquito más pequeña. Yo diría que es más una S. Y es las mismas medidas que el resto. Os digo el precio. Un momento. Es que tengo aquí a Wisi que se quiere comer el bikini. El bañador, este es más el más caro. 9,06. Vamos a enseñaros otra cosita más que he comprado. Y por último, os enseño un vestido de recontado para salir de noche. También es la talla M. Y la talla M a mí me queda bien, perfecta. Digo, la M pone 38 y va justo, ¿eh? 38, 38 queda súper bien. A ver si os lo puedo enseñar. Mirad. Es un vestido negro, cortito. Aunque se ve aquí muy pequeño, no es pequeño. Es que entro. Y os quería enseñar aquí los tirantitos que tiene. El vestido es súper cómodo. Aquí voy a poner la M. Pero eso sí, la calidad no es igual que la de los bikinis. La ropa de Shein, digo la verdad, la calidad no es buena. Muchas veces veo a chicas que dicen, uy, qué buena. Pero es porque tienen un código afiliado. Si no, digo yo que no es buena. Es barata. Pero no es una cosa buena. Los bikinis sí, los bikinis sí merecen la pena. Pero la ropa, no compro tanta. O compro ropa que sea algo que nos falta a los días. Mira, el rato quiere salir. Así es el vestido. Es así como un tejido de tarantana. Y tiene aquí para el pecho. Os enseño un poquito más de cerca la que se ha ido a Wisi. El tirante parece irregulable, pero vamos, es mírame y no me toque. No es muy allá. Y la cremallera también es básica. Hay que tener cuidado porque si no, esto se rompe. Os digo el precio del vestido. El vestido sí es más caro porque es un vestido como para salir. El vestido me costó 19,74. Abajo os dejo toda la información por si queréis comprarlo o queréis mirarlo. Detalla, digo, iré perfecta. La medida y la 38 y queda bien. Para salir con la noche cuando me encuentre bien, pues ya seguramente me lo veréis por Instagram. Chicos, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tenéis buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!